Hola, buenas, soy Alex y yo soy Bernal y este es el episodio número 3 de Jugando con NFTs. Hoy en Jugando con NFTs hemos hecho nuestra primera entrevista a NFtero, uno de los creadores de contenido más conocido de habla hispana en el sector de los videojuegos NFT. Con él hemos hablado de la situación actual del sector, de cómo hemos llegado a este punto y de qué nos espera en el futuro. Además, también hemos comentado sobre si es correcto que los creadores de contenido hagan promociones pagadas de diferentes proyectos, siendo siempre este un tema de mucha polémica. Esto y mucho más en la entrevista. ¡Empezamos! Bueno, pues nada, estamos aquí ya con NFtero. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por tenerme aquí de invitado. La verdad es que es un auténtico placer, es una experiencia nueva para mí y sin duda, pues ilusionado. ¡Qué guay, qué guay! Para nosotros también es nueva, eres el primer invitado del podcast, aunque yo ya había hecho otras cosillas. Para nosotros también es nuevo nuestra serie. Antes de nada, ¿qué andas haciendo estos días? ¿Cómo va tu día a día? Bueno, pues ahora mismo volcado en Web3. Cambié de trabajo hace unos meses hacia una guild Web3 en la que estamos intentando ampliar horizontes y pensar en el futuro de esta industria y creando contenido. Básicamente son mis dos quehaceres laboralmente hablando del día a día. Ahora mismo la creación de contenido está un poco de capa caída, que lo hablábamos un poquito antes fuera de cámara, por así decirlo. Pero bueno, es lo que toca. A mí me toca seguir formando, seguir creando y bastante ilusionado al respecto. Creo que he pasado unos momentos de un poco desmotivación. Creo que todos hemos pasado un poco por ese momento, pero ahora mismo se ha cambiado esa desmotivación por ganas de construir esa palabra que se usa tanto ahora mismo. Genial, genial. Porque empezaste a crear contenido hace unos nueve meses, ¿verdad? Estuve mirando en YouTube y ahí estaban tus primeros vídeos. ¿Habías hecho alguna cosa de creación de contenido antes o te habías puesto con otros canales otros temas? Correcto. Yo este canal de NFTero lo creé en agosto del año pasado, hace ya así nueve o diez meses aproximadamente. Y la idea detrás es la misma que siempre he utilizado, porque sí, ya te cuento que tuve otro canal. El canal es intentar monetizar mi hobby, intentar monetizar y crear contenido sobre el hobby, sobre donde he hecho horas. Y en este caso, pues empezaba a ser los juegos NFTero. Antes tuve un canal de apuestas deportivas, que era un canal que se llamaba Lepix, que era de los más grandes de habla hispana. Tenía sesenta y pico mil suscriptores. Llegué un momento en el que las apuestas deportivas me empezaron a quemar. La situación de la sociedad también había una presión que no me resultaba cómoda. Tuve la oportunidad de vender el canal, lo vendí y a partir de ahí pues digo, bueno, me gusta crear contenido. Le estoy dando bastante a los juegos NFT y me está interesando bastante. Vamos a intentar crear contenido sobre esto y empecé creando vídeos sobre Axie, sobre composiciones. El primer vídeo pues era evidentemente horrible, pero poco a poco pues fui encontrando mi estilo, donde me sentía cómodo. Y a partir de ahí, la verdad es que el canal tuvo una acogida bastante buena hasta el día de hoy, que creo que vamos en la buena dirección. Qué interesante lo de las apuestas deportivas, la verdad, no tenía ni idea. Sí, la verdad es que sí. Yo siempre soy firme defensor de las apuestas deportivas. No es momento para tener el debate, evidentemente. Pero soy una persona que siempre ha tratado de educar, que todo evidentemente con educación, formación y conocimiento financiero se puede llevar perfectamente. Las apuestas deportivas no dejan de ser un método de inversión, como otro cualquiera. Y mi objetivo con el canal siempre fue ese. Siempre fue formar a la gente, hacer las cosas de forma responsable. Y en este caso, con los juegos NFT, creo que también el canal va a tomar un poco esa dirección, ahora que no hay tanto juego y demás, va a tomar la dirección de un poco fomentar la formación. Fomentar el uso responsable de los NFT, de la cultura y esa cultura, o intentar evitar ese pensamiento de hemos venido a hacernos ricos rápido sin dar un paro al agua. Claro, aquí quizá también el problema en esta formación que siempre hablamos es que siempre hablamos de cripto, de web 3, de NFTs y quizá esto al game, estas palabras son las que le traen más rechazo a los jugadores que quizá no han entrado aún. Entonces es como un poco difícil educar a gente que creemos que serán los futuros gamers que utilizarán estos juegos, cuando realmente no les gusta o no les atrena aún estos conceptos. Estamos en este punto que es un poco complicado y la gente que hay en el ecosistema tiene un poco demasiado de hate actualmente. Yo creo que es un poco culpa por ambas partes. Culpa por parte de la industria web 3, vamos a llamarla así, porque es cierto que los estándares de los juegos que se han creado hasta el momento no son suficientes como para complacer al gamer tradicional. Y por otro lado por el gamer tradicional creo que también tiene culpa porque está comprando un discurso que le están vendiendo como loros de los NFTs o en el diablo. Entonces creo que el gamer tradicional debería intentar al menos tener la duda o la curiosidad de intentar averiguar un poquito más qué es este concepto y dónde está la gracia de este concepto. Más allá de ganar dinero, que es donde erróneamente se ha puesto el foco en esta primera generación, vamos a llamarla así, esta primera oleada de juegos NFT, deberían tener un poquito más de curiosidad. De oye, ¿por qué está llamando esto la atención? Más allá del dinero, ¿cuál es la tecnología que hay detrás? Pero no existe esta curiosidad. Es muy fácil seguir el discurso de la masa de NFT, Willyrex, que sí, Willy que sí, no sé qué, y no pasamos de ahí. Entonces yo creo que hay culpa por ambas partes. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Y cuál fue tu primer contacto con el mundo cripto? ¿Entre apuestas deportivas y juegos NFT? ¿Dónde entran las criptos aquí entre medio? Mis inicios fueron, fíjate lo que te voy a decir, alrededor de 2011. Fue un inicio muy de pasada y fue un inicio donde, obviamente yo casi no quiero ni recordarlo, porque fue un inicio donde fui muy de pasada, yo descubrí Bitcoin, yo trabajaba en Gibraltar por aquel entonces, descubrí Bitcoin por un amigo que me habló, obviamente al principio lo catalogué de estafa. Hablamos de hace 11 años, estaba todo mucho más verde, había foros, no había nada, eran foros, me acuerdo que había un foro, no me acuerdo ni cómo se llama, donde había pues eso, hablando de Bitcoin y demás. Me acuerdo que yo, si no recuerdo mal, porque hace mucho tiempo estaba Bitcoin alrededor de 100, 200 dólares y nunca llegué a comprar, llegué incluso a minar un poco, pero lo acabé perdiendo porque perdí el interés, no sé qué. Esa fue como mi primer roce, digamos, con el Bitcoin, luego alrededor de 2016-17 ya me puso un poquito más en serio y de hecho incluso empecé a trabajar con una startup israelí de criptomonedas. Y ahí ya sí tuve un contacto más directo, más formación, más estudio, muchas más horas metidas, ahí sí fue ya mi primer contacto, ya obviamente la industria estaba mucho más desarrollada, pero no, digamos que no, estaba trabajando en la industria pero no especulando con la industria, no comprando activos, prácticamente nada, tenía muy poquito y demás. Y ya en lo que a juegos NFT se corresponde, sí fue prácticamente pues eso, junio, julio del año pasado, donde pues eso, viendo contenidos, a mí me gusta, tengo una pequeña tradición personal que una vez al mes me gusta pues perderme las profundidades de YouTube, ir viendo de vídeo en vídeo, igual empiezas viendo un vídeo de mundo desconocido y acabas viendo un vídeo de Hindus construyendo una casa y acabas viendo pues los de las piscinas. Exactamente, de las piscinas, y al final pues me encontré de rebote con un vídeo de un creador de contenido que no recuerdo ni el nombre, que hablaba de Axie Infinity y demás y empecé a investigar, de hecho Axie Infinity no fue mi primer juego NFT, fue en los Relics, y después de los Relics jugué un poco a Gods Unchained y a partir de ahí sí salte a Axie, pero sí, el mundo NFT digamos fue pues eso, el verano pasado básicamente. Interesante, muy bien, muy bien. ¿Y estás ahora mismo a full time con esto? Sí, no como creador de contenido porque obviamente creo que la gente no es consciente de lo poco que se gana a día de hoy en habla hispana en YouTube creando contenido, pero vamos, te puedo asegurar que a día de hoy tal y como está el momento superar las tres cifras de beneficio en habla hispana con YouTube ya es un logro, pero sí, como te dije anteriormente estoy trabajando con una guild que en este caso es Bala, que estamos intentando pues eso, crear contenido, crear herramientas, crear pues eso, herramientas para el futuro del web 3 gaming que creo que es muy necesario, es muy, para mí es muy importante que haya empresas y haya cosas que intenten construir para el futuro, Bala es una empresa que tiene mucha creatividad y te deja mucha creatividad, vamos a intentar cosas nuevas, vamos a probar cosas que nadie ha hecho y a mí eso me ilusiona mucho, entonces ahora mismo es full time, laboralmente y en creación de contenido, sí. Genial, qué guay. Yo, aunque sea totalmente out of topic, para que la gente se haga una idea de lo poco que ganas con YouTube para los canales de habla hispana, yo tenía otro canal que el 10% de mis visitas eran de Estados Unidos, que era de Call of Duty Zombies y tal, el 40% era de España y el 50% de Sudamérica, pues ese 10% de Estados Unidos hacía el mismo revenue para mi canal que el 90% de las otras visitas, como todo va por publicidad, pues al final la publicidad se paga mucho más cara en Estados Unidos y esas pocas visitas te generan muchísimo más que lo que genera en España y ya no hablamos en Sudamérica donde se paga poquísimo, o sea que sí, que es normal que de creación de contenido es muy, muy, muy difícil sacarle dinero a YouTube y luego ya entraremos a hablar más de esto porque puede ser interesante el debate de luego. Sí, pero ahora mismo para que la gente se haga la idea, yo que llevo de autónomos pues como 4 o 5 años ya, no cubre la cuota de autónomos lo que ganas. Entonces, ya solo con la cuota de autónomos, ya no hablo ni de IVA ni de nada por el resto, solo con la cuota de autónomos ya voy en pérdidas, en ese sentido, ¿no? Entonces es complicado. Sí, 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 sí. ¿Y en qué habías estado trabajando antes? Porque has mencionado lo de la startup, has mencionado lo de Gibraltar. Bueno, te lo voy a resumir en un minuto, básicamente. Yo empecé a estudiar Ingeniería Informática en Sevilla, estuve dos años, no me gustó, me encantaban los ordenadores, pero la ingeniería, a mí esto de estudiar cálculo infinitesimal, pues como que no. Me quité, salté a un curso, digamos, de diseño de dos años, ese sí lo acabé, me gustó bastante, de ahí que tenga esa pasión por el diseño gráfico y diseño web. Y nada más terminar, nunca llegué a ejercer, porque por aquel entonces, yo siempre he estado muy pegado al mundo del gambling, por aquel entonces había, en 2010, 2011 aproximadamente, estaba en España el boom del póker. No sé si lo recordaréis, pero todo el mundo jugaba al póker, todo el mundo tenía su timbal con sus amigos, y yo jugaba al póker, fui a Gibraltar a jugar un torneo de póker, y quedé en una empresa que se llamaba Poker Strategy, y a partir de ahí, había un hueco libre, postulé, y me cogieron. Y entonces me fui a Gibraltar a trabajar como community manager de habla hispana, y estuve ahí un par de años, ese fue mi primer contrato laboral grande, por así decirlo, o más indefinido, por así decirlo, y ahí empezó mi andadura laboral. Luego estuve unos cuantos años de freelance, donde estuve haciendo traducciones de videojuegos, donde estuve haciendo creación de contenido, doblaje, no sé qué, haciendo mil historias para pasar un poquito el día a día, y en 2016 aproximadamente volví a Gibraltar, en este caso a una empresa de puestas deportivas, o de gambling también, que es 888 en este caso, y estuve ahí, y estuve, empecé pues eso, atención al cliente, fui escalando, fui progresando laboralmente, y estuve ahí 2-3 años, hasta que salté a una startup de criptomonedas, que era Blox, en una empresa israelí, que querían abrir una sede en Gibraltar, y también estuve ahí. Y a partir de ahí, ya empezó todo el tema de Lepix a crecer, hasta llegar al punto en el que ganaba más con Lepix que con la empresa, y ya pues decidiría el salto de autónomo, y a partir de ahí, pues eso. Fue Lepix, hasta ahora que ha sido NFTera, básicamente. Muy bien, muy bien, qué interesante, además creo que también es guay que hayas tomado como este camino paralelo, ¿no?, como de no acabar la carrera, de hacer diseño, bueno, creo que es algo a lo que poco a poco nos estamos acostumbrando mucho más, en el tiempo que vivimos, y lo de diseño explica el porqué de tus miniaturas que están tan bien hechas, ahora entiendo muchas cosas. Siempre ha sido mi pasión, diseño y la programación, pero nunca he podido, la programación nunca he podido darle el tiempo suficiente, pero siempre me ha encantado, y el diseño también, pero sí, el diseño siempre ha sido lo que más me ha gustado. Y el tema de la carrera, pues sí, hombre, tampoco es lo mismo la mentalidad que tienes con, ahora que tengo 34 años, que bueno, tienes 18 y 19, ¿no? No tienes la misma constancia, no tienes la misma perseverancia, no tienes las ideas claras, entonces, por aquel entonces, pues igual, hombre, sigo pensando que me hubiese quitado de ingeniería informática, pero igual sí hubiese completado otra carrera que me hubiese gustado en ese momento, pero cuando eres joven, pues las cosas no son tan claras. Sí, pero también creo que aún así hay como el estándar de que estudiar te lo garantizará todo, y muchas veces nos estamos encontrando ahora que hay gente que sale con un título sin ningún tipo de experiencia, ni sin saber qué va a hacer con ello, o sea, que realmente... No, nada te garantiza nada a día de hoy, no hay ya trabajos fijos, ya no estos como nuestros padres, que empezabas a trabajar con 16 y te jubilabas en el mismo puesto de trabajo, eso ya no existe, ya rara vez permaneces en un trabajo más de 5 años, el mundo ha cambiado y eso hay que tenerlo en cuenta, es cierto que hay ciertas carreras que siguen siendo imprescindibles, obviamente un médico, un abogado, lo que sea, pues sigue teniendo su carrera, pero en el tema tecnológico es cierto que hay que estudiar mucho, pero no tienes por qué estudiar mucho en una universidad, hay tanta información hoy en día que si realmente te lo propones, va a ser muy difícil con 18 o 20 años tener la constancia y la perseverancia para hacerlo, pero si realmente te lo propones hay información de sobra para que puedas ser experto y mucho más avanzado que una persona que termina una carrera. Totalmente, creo que aquí también las guilds y todo el entorno web 3 tiene que progresar y tiene que dar muchas más herramientas, que es un poco lo que intenta Sky Mavis, pero mejor hecho así, por decirlo, pero creo que por ahí hay un gran hueco y donde tenemos que ayudar todos y la gente también tiene que querer ser ayudada. Correcto. Vale, si quieres Bernat, empieza con el debate y lo abres así, bueno, explica un poco los dos temas que vamos a tocar. Sí, bueno, como ya habíamos comentado, lo que nos gustaría hablar contigo un poquito es la situación actual en la que nos encontramos referente a los videojuegos con NFTs, sí que es verdad que hemos vivido un boom durante 2021, sobre todo mitad de 2021, que en los últimos meses ha ido bajando, principalmente liderado por Axie Infinity, pero también con todos los juegos o juegos, entre comillas, que salieron durante ese tiempo y nos gustaría tratar varios temas relacionados con esto y luego dejamos para más adelante, pero ya lo introducimos. Nos gustaría tratar un poco también, lo que ya te hemos hecho alguna pregunta, sobre qué implica ser un creador de contenido y a nivel monetización en concreto, hemos visto varios influencers o youtubers que promocionaban proyectos que luego veíamos que no tenían ningún valor detrás y se habla mucho de que los proyectos paguen a influencers, a gente famosa del sector para promocionar sus proyectos y crecer y es un poco el dilema moral que hay aquí detrás que creo que tú también lo has comentado alguna vez en la red y creo que es un tema quizás un poco polémico, pero es importante también hablarlo porque si no a veces la opinión pública se queda con el hate de las personas que han hecho este tipo de acciones y también está bien explicar las dos partes de la situación. Aún así nos quedamos con el primer punto, cuéntanos tú un poco qué opinas sobre todo lo que ha pasado, cómo ves la situación actual de los videojuegos NFT y en qué punto nos encontramos. Vale, perfecto, creo que son dos temas de los que me encanta debatir, así que creo que he realizado con la persona correcta para eso. Bueno, el primer tema, el tema de la situación actual de los juegos NFT, creo que lo primero que hay que destacar es que obviamente estamos en una situación donde ahora no sabemos lo que sabíamos hace seis meses ni hace seis meses sabíamos lo que pasaba anteriormente. Entonces creo que la gente debe entender que nosotros al mismo tiempo, o la gente digamos que somos creadores de contenido o cualquier persona que crea contenido de alguna forma, también va aprendiendo sobre la marcha. Y claramente la situación que hemos vivido yo a día de hoy la catálogo como una burbuja que ha explotado donde la gente encontró un nicho donde se ganaba dinero bastante fácil en un principio. Es cierto que la gran mayoría de esa gente ha llegado tarde o ha llegado cuando ya la burbuja estaba explotando pero no era esa explosión tan visible y ha habido mucha gente que ha perdido dinero, en mayor o menor medida porque obviamente hay gente que está más loca y menos loca y hay gente que invierte con mayor y con menor responsabilidad. Pero claramente ha sido una burbuja que yo catalogo una burbuja de primera generación, una industria que están haciendo donde se había apostado por el play to earn que era simplemente ganar dinero por el mero hecho de jugar sin tener que tener habilidad y eso no se sostenía por ningún lado. Entonces ha explotado y ahora estamos entrando bajo mi punto de vista en una nueva generación, en una nueva fase donde con la lección aprendida, algunos con la lección aprendida, otros no, se va a intentar hacer un modelo distinto, más sostenible, con un poquito más de cabeza e intentar apostar más por la tecnología y menos por el aspecto monetario que ha sido el gran error de esta primera generación. Centrar el discurso, centrar el marketing y centrar los juegos en el aspecto monetario. Sí, de hecho el término famoso de play to earn que al principio fue famoso en un sentido positivo y es lo que hizo que apareciera este boom. Ahora mismo es como el término maldito que ya casi todos los proyectos que están saliendo o estudios que empiezan a desarrollar quieren quitarse encima este término porque casi ya habla el play to earn, lo relacionan, que realmente al final era así como un trabajo bajo el hecho de jugar y al final creo que todo lo que es relacionado con Web3 y videojuegos NFT, el objetivo final es que sigan siendo videojuegos de la misma calidad que los que existen actualmente con una evolución que es el incluir lo que son los NFTs, los que tienen derechos de propiedad, el hecho de tener economías tokenizadas y abiertas, pero el objetivo principal es tener videojuegos de calidad en los que la gente pueda disfrutar jugando. Sí, yo creo que la gracia de la tecnología NFT es que tú seas dueño de los activos digitales que has conseguido a través del esfuerzo, a través de echarle horas. Esa es la gracia, eso es lo que digamos es el añadido de la tecnología NFT. Lo que pasa es que el enfoque en este primer año, vamos a llamarlo así, ha sido completamente erróneo y todos hemos caído ahí, porque obviamente yo entré en los juegos NFT porque yo decía oye, invierto, yo me acuerdo que invertí 1.200 euros aproximadamente con el beneplácito de mi mujer que claro, dile tú a tu mujer que vas a comprar 3 pajaritos y que los 3 pajaritos te cuestan 1.200 euros. La cara de mi mujer era más vale que te salga bien porque si no se va a liar. Y yo, bueno, vale, me la voy a jugar. Obviamente en este caso siempre dinero que te puedes permitir perder, que te vas a llevar una bronca, pero no te va a suponer romper los esquemas de tu vida, evidentemente. Pero bueno, lo intenté y siempre para mí mi objetivo, desde el mundo del póker, el mundo de las apuestas, yo tengo una cultura financiera, una educación financiera muy arraigada, muy cagona, vamos a llamarla. Yo siempre, objetivo número uno, recuperar la inversión. Objetivo número dos, intentar potenciar esa inversión. Entonces yo sí recuperé la inversión pronto, pero sí que es cierto que se centró todo el discurso en el aspecto económico y todo el mundo intentaba sacar provecho de ese aspecto económico. Creadores de contenido, videojuegos, perfiles que hoy en día tenemos como referentes en redes sociales, están donde están gracias a todo el boom que han conseguido con centrar su discurso en el aspecto monetario. Pues gana 1.000 euros aquí, ganas 500 euros allá al día, no sé qué. Y todo el mundo, yo quiero pensar, igual peco un poco de inocente, pero realmente lo veo así, creo que no todo el mundo o prácticamente nadie veía lo que estaba por venir en un futuro. A partir de ahí, la burbuja explotó, casi todos los juegos entraron en barrena y tocaba afrontar las consecuencias. Y entonar en mi culpa, tanto por parte de estudios como por parte de creadores, como prácticamente todos los estratos de la industria, y empezar a construir esa palabra que ya incluso estoy empezando a pillar un poco de manía. Sí, a nosotros nos pasa igual. Porque ya, pero todavía sigo viendo retales, sigo viendo coletazos de proyectos que no me terminan de convencer, pues ahora tenemos el move to earn, donde tienes que andar para ganar dinero, incluso he estado viendo conceptos de dormir para ganar dinero, que ya ves tú, eso se lo das a un andaluz como yo y nos hacemos ricos, o sea, dominamos el mundo. Pero sigo viendo coletazos, perdón, sigo viendo coletazos que no me terminan de convencer. Yo creo que la industria tiene que evolucionar mucho más, debe centrarse en el discurso, en el verdadero objetivo de los juegos NFT, que sigue siendo ser dueño de tus activos, porque es cierto que al pasar de compras físicas, como hemos pasado en las últimas dos décadas, o la última década sobre todo, de compras físicas a compras digitales, ya no tenemos posesión de los que compramos, es simplemente una licencia digital lo que tenemos, pero no somos dueños de ella, no podemos prestarla, no podemos venderla, no podemos transaccionar de ninguna forma. Y los NFT nos permiten eso, ese es el gran añadido de los NFT, y es ahí donde hay que centrar el discurso, pero está claro que estamos mucho más pronto de lo que yo personalmente inicialmente pensaba. Totalmente, has dicho un montón de cosas súper interesantes, así que voy a intentar como recapitular y cogerlo, pero empezaré por el final, y es lo que tú dices y lo que creo que todos los gamers que nos hemos metido en esta industria vemos, y es que el hecho de que seas propietario de lo que has conseguido dentro de un juego, es lo que se había perdido, y lo que realmente muy pocas veces ha existido, porque yo me acuerdo de ponerme a criar pokémons con los 5 UVs perfectos, con el no sé qué, no sé cuántos, y luego decir, ¿y qué hago yo ahora con este pokémon si ya no lo quiero? O, vale, sí, se lo doy a un amigo, y sí que había amigos pues o que me pagaban 10 euros, o no sé qué, tal, hostia, qué guapo este, no sé qué, pero no había un mercado real para ello, al final, ¿qué hacías? ¿Vendías el cartucho entero? Era un desastre, y con todas las skins, con todo lo que ha salido estos últimos años, lo mismo, tengo una cuenta en el LoL con no sé cuántas skins, y tengo alguna skin que es increíble, no la puedo vender, o vendo toda mi cuenta o no, entonces, esto creo que es súper, súper importante, y luego me gustaría ir también al principio, porque tú lo catalogas, bueno, me gusta mucho que llamas primera generación también, porque nosotros también usamos ese término, no sé, supongo que al final entre todos pues vamos usando las mismas palabras, pero hablas de burbuja, a mí me gusta más verlo como una ineficiencia de mercado que había, y es que había todas las guilds y mucha gente que vio que si ponía mucho dinero podía sacar también muchísimo beneficio, y eso fue lo que desestabilizó la economía entera, que al final... Es que para mí esa es la definición de burbuja. Claro, por eso lo llamo burbuja, porque para mí es eso, cuando tú ves que hay una oportunidad de meter más dinero, más dinero, y ves tan claro que siempre puedes ganar dinero, y luego resulta que no ganas dinero, pues para mí eso es una burbuja que ha explotado, ¿no? Y vimos lo mismo pues en 2017 con las Icos, vimos lo mismo en 2000 con las .com, yo era muy pequeño entonces, ¿no?, pero he leído sobre ello, y por eso lo llamo burbuja, pero bueno, se puede llamar el concepto burbuja, es cierto que es un término mucho más agresivo, pero creo que es lo que más hace meca para mí. Sí, también más que nada porque creo que la gente se cegó, ¿no?, porque realmente viendo los datos era muy claro que eso era imposible, pero sí que te compro ahí la parte de burbuja de que todos, y nos incluyo creo que a los tres que estamos aquí, dijimos, esto no puede ser, pero está siendo, entonces, bueno, vamos a probar, y uy, vamos a seguir, y uy, vamos a seguir, y al final pues lo que dices tú sí que explotó, y nos dimos cuenta de que no, no podía ser, ya sabíamos que no podía ser, pero aún así seguíamos metidos ahí. Y ha habido también diferencias entre proyectos, yo por ejemplo, recuerdo hace muy poquito de empezar mi canal, crear vídeos de PBU, por ejemplo, diciendo esto no puede ser, esto no va a funcionar, y todos los vídeos están en el canal porque nunca he borrado un vídeo, hacer vídeos de CryptoMinds, por ejemplo, diciendo, cuidado con CryptoMinds, que el toque está totalmente desbocado, que esto no va a funcionar, yo empezaba a tener esa sensación de burbuja, pero por ejemplo, no aplicaba esa sensación de burbuja a juegos como Axie, yo pensaba, en mi inocencia por aquel entonces, que iba a haber métodos correctores para balancear un poco todo, métodos correctores que realmente nunca terminaron de llegar, al final sí que es cierto que se cortó la emisión de SLP, se cortó mil historias, pero siempre iba como demasiado tarde, entonces ahí sí pequé un poquito de inocente, sí pequé un poquito de novatillo en la industria, pero bueno, no tomó como una lección aprendida, no pasa nada. Eso también nos pasa a nosotros, porque como dices, está bien diferenciar, dentro de esta primera generación creo que estuvo Axie y el resto de juegos, y todo este resto de juegos, como has dicho, PBU, CryptoMinds, y muchos más que salieron, que duraron semanas o meses, es que había muchos de ellos que no era un juego, o sea, había la parte Crypto o DeFi detrás, pero al final a nivel de jugabilidad y gameplay era más un click-to-end con una aleatoriedad y en función de tres clics ganabas o perdías un token, y eso ya sabía que no iba a ningún lado, y quizá esto nos hizo pensar, ostras, Axie tiene, pues hay una empresa detrás, hay un equipo grande detrás, hay un gameplay, hay un juego que es más o menos divertido, no os prometen una evolución, por lo tanto, estos juegos que se están inventando ahora, aprovechándose del boom, seguro que fracasan, pero creemos que Axie sí que va a seguir generando estos ingresos a largo plazo, y quizá esto es donde cometimos este error de pensar que Axie era diferente, quizá Axie lo hacían de buena fe, pero al final el problema era el mismo. No, llegó un momento en el que, ahora lo piensas en Frie, y decía, pero ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos plantando plantas en una maceta, limpiando cuervos? ¿Qué hacíamos con nuestra vida? No tenía nada de sentido, pero llega un momento en el que, bueno, estás dentro de la industria, confías mucho en la industria, y caes un poco por el agujero de la madriguera, pero bueno, repito, al final, todo este tipo de elecciones nos sirven para que si realmente seguimos creyendo en la industria, como es mi caso, y como es el vuestro creo, bueno, estoy prácticamente seguro, pues nos sirve para tomar nota de cara al futuro, al final nadie nace sabiendo, creo que tomar lecciones y lecciones duras es básicamente, pues eso, es algo necesario para el futuro, si no te equivocas nunca vas a aprender, y ahí van las lecciones que hemos aprendido, y sin duda alguna las tomaremos en cuenta para el futuro. Sí, y ahora que ha sacado este tema, centrándonos un poco más allá en AXI, que ha sido el gran videojuego, el que llevó a este boom y a este crecimiento de jugadores, de los juegos Play to Earth, ¿Qué opinas sobre AXI? ¿Cómo ves el proyecto de SkyMavis? Han sacado estos últimos meses, se han centrado mucho en todo lo que era la infraestructura de la red, de Ronin, el token Ron, ahora sí que ya parece que con más lento de lo que esperábamos, que ya nos estamos empezando a acostumbrar que sea así, pero están empezando ya a sacar Origin, de momento una especie de alfa, ¿Qué opinas de todo el proyecto en general? Bueno, yo he de decir que a mí la versión Classic de Origin, perdón, la versión Classic de AXI, siempre me ha parecido muy divertida, yo me he divertido mucho jugando AXI, y me sigo divirtiendo mucho, a mí me da mucha pena que evolucione a Origin, porque para mí Classic es más divertido a día de hoy que Origin, y entiendo que es un juego de nicho, entiendo que al que le gusta FIFA, pues igual no le va a gustar AXI, y diversión no significa diversión para todo el mundo, al final, pues eso, hay gustos, ¿no? Pero yo siempre he disfrutado mucho, y a día de hoy sigo pensando que sigue siendo el rey, por muchos problemas que ha tenido, por muchos problemas que está teniendo, por muy lentos que vayan, por muchos errores que creo que siguen cometiendo en cuanto a comunicación, en cuanto a marketing, en cuanto a conexión con la comunidad, siguen siendo el rey, siguen siendo el juego que sigue sobreviviendo, y es un juego que hay que tenerlo en cuenta hasta que llegue alguien que lo destrone, que todavía no ha sido el caso, hay muchas promesas, pero todavía esas promesas también tienen que afrontar y enfrentarse a los problemas que ha vivido AXI, porque AXI es cierto que es muy criticado, es cierto que ha perdido mucho el atractivo, al tener tanto el foco en el aspecto económico y ya no dar prácticamente beneficios, pues hay mucho odio alrededor, y es cierto, bajo mi punto de vista, que Origin como juego, que es la nueva versión, digamos, de AXI, pues todavía le falta, le falta algo, bajo mi punto de vista, le falta yo, que soy muy competitivo en los videojuegos, me falta algo en el juego que me haga sentir que soy mejor que mi rival, y creo que acabará llegando, sigo siendo bastante bullish en todo lo que rodea a AXI, en Ronin, soy especialmente bullish, me gusta también AXI, me gustan los juegos que van a llegar, creo que antes de final de año vamos a ver algún partnership que va a ser bastante grande, esto es obviamente especulación pura y dura mía, pero creo que le quedan años por delante, pero sí que es cierto que también es, como es el primero y es el líder, creo que es especialmente con el que más duro hay que ser, por el bien de la industria, por el bien de su propio crecimiento, y entonces yo también soy bastante duro al respecto con AXI, porque creo que hacen cosas mal, creo que en términos de comunicación podrían ser mucho mejores, creo que en términos de marketing podrían ser mucho mejores, y creo que en términos de alineación con la comunidad podrían ser mucho mejores, y para mí tienen que trabajar mucho en eso, básicamente. Estoy muy de acuerdo, y al final me pasa un poco lo mismo con el cambio a Origin, creo que es un juego mucho más como ya de móvil, mucho más casual y menos competitivo al final, pero al final es que también lo entiendo, porque es un estudio vietnamita, y creo que muchas veces nos olvidamos de eso, y al final en Asia hay una gran, gran, gran como infantilización de los juegos, o que les gusta mucho que sean sencillos, los juegos de móvil tiran muchísimo, porque al final en India pues tampoco hay tantas consolas, hay que pensar que no es lo mismo que el mercado europeo o norteamericano, y creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, y al final a mí con Pokémon por ejemplo he pasado lo mismo, decía, malditos japoneses que cada día hacen el juego más fácil, y yo lo que quiero es un juego difícil, pero al final me intento poner un poco en dónde están ellos, y en cómo viven ellos la realidad, y entiendo que para ellos tenga sentido, y pienso un poco como tú, creo que Axie va a triunfar, no tengo tan claro que triunfe en nuestro mercado, y eso sí que es algo que me gustaría poner en valor, porque no he visto a mucha gente decirlo, pensarlo, también entiendo que les cueste la comunicación, porque al final, aunque tienen gente y partners, y mucha gente que no es de Vietnam, entiendo que sean cosas que hacen diferente, o están acostumbrados a hacer diferente. Sí, es una muy buena reflexión, estoy totalmente de acuerdo contigo, y es algo que, como bien dices, no se pone en valor lo suficiente, estamos hablando de una cultura completamente distinta, estamos hablando de una cultura de los videojuegos, completamente distinta, y es posible que ellos se centren en un juego mucho más casual, mucho más infantil, en ese caso yo abandonaré el proyecto. Exacto. Yo no, simplemente porque no me gusta ese estilo de juegos, a mí me gustan videojuegos competitivos, a mí me gusta echarme un LoL, aunque luego lo desinstale, a mí me gusta echarme un tipa, aunque luego venda el juego, a mí me gusta echarme un Valorant, aunque no tenga aim ni para nada, pero me gusta, me gusta ese ambiente competitivo, me gustan los videojuegos para competir. Entonces, como me gusta ese nicho, pues si Axie sigue por ese camino, pues yo abandonaré esa parte, y no pasa absolutamente nada, encontraré otro juego dentro de la industria, que cumpla mis requerimientos, o mis requisitos. Pero, es una muy buena reflexión, lo que acabas de hacer, totalmente de acuerdo. Yo creo que es donde están teniendo quizá más problemas, porque ellos se dan cuenta, y también quieren ser un poco líderes, en todo lo que son eSports, en juegos en Web3, entonces se han encontrado que su juego, quizá no es tan competitivo como pensaban, que la gente lo está notando, y de hecho, la mayoría de actualizaciones que van haciendo últimamente, están enfocadas un poco, a ganar este punto de competitividad, pero al final la base del juego, y lo que ellos diseñaron de Origin, es lo que es, y veremos pues qué cambios pueden hacer. Aún así, me gustaría, si os parece bien, avanzar, y hablar también un poco, y preguntarte, de los proyectos que se vienen, creo que en los últimos meses, todos hemos ido viendo, por redes sociales, cada semana, nuevos partnerships, un montón de Venture Capitals, depositando millones y millones, en diferentes estudios, creo que la noticia más buena de todas, es que, la mayoría de estos estudios, son desarrolladores de videojuegos profesionales, que con amplia experiencia, en los videojuegos de toda la vida, en Web2, que han visto la oportunidad, que brinda el Web3, y la posibilidad de tener juegos con economías abiertas, y están montando, pues sus propios estudios, para desarrollar videojuegos, de todos estos proyectos que vamos viendo, ¿cuáles son los que más te interesan, o te han llamado más la atención? Bueno, yo soy de los que piensa, que todavía los juegos más importantes de la industria, todavía no los conocemos, y van a tardar en llegar, dos, tres años, pero sí que es cierto, que ya empezamos a ver cositas, yo por ejemplo, estoy bastante ilusionado con Illuvium, creo que es un salto de calidad, bastante importante, no deja de ser, al final hablamos de juegos nicho, todavía no he visto ningún juego mainstream, tipo Fortnite, tipo LOL, tipo lo que sea, que pueda llegar a reventarlo, dentro de la industria de los juegos NFT, está Illuvium, que no deja de ser, un autobattler, mezclado con, mundo abierto en un futuro, tenemos Metasoccer, por ejemplo, que yo que he echado horas y horas, a Football Manager, y a Hat-Trick, para los más viejos del lugar, pues Hat-Trick, seguro que habéis echado muchísimas horas, es algo que me fascina bastante, el tener mi equipo de fútbol, fichar, crear tácticas, pues eso, tener sesiones, subir de división, cambiar por lesionados, lo que sea, gestionar un equipo de fútbol, a mí me gusta bastante, pero vuelvo a decir, entiendo que es un juego tipo nicho, y a partir de ahí, hay muchas cositas, está Star Atlas, que no sabemos cuándo va a llegar, cuándo no va a llegar, está, por ejemplo, Embersworld, que es un juego, un MMO, que me llama bastante la atención, tengo muchas ganas de ver, en qué están trabajando, la gente de, de, de los monos, ¿no?, por decirlo así, de Other Beats y demás, en qué está trabajando, por ejemplo, el Doctor Disrespect, en qué está trabajando, o en qué va a invertir, el Polygon, los 500 millones que han anunciado, para un fondo, digamos, de creación de videojuegos, pero todo eso va a tardar en llegar, y por supuesto, tengo ganas de ver hasta dónde llega Axie, tengo ganas de ver, un poco todo, pero, ahora mismo es cierto que hay, estamos en un impas, hay un vacío, entre esa primera generación, que hemos vivido de puro play to earn, puro centrarnos en el aspecto económico, hasta que llegue un juego, que sea un poquito más mainstream, que, digamos, acope, o, digamos, que ocupe todo el espacio, de, de la industria, que creo que llegará, pero todavía no sabría decir exactamente cuáles, hay muchos, hay muchos prometedores, pero, si algo he aprendido, ahora mismo, en la situación en la que estamos, es no adelantarme demasiado, ese, ese modo especulativo full, de voy a comprar aquí, pues si esto se reevalúa en el futuro, no sé qué, estamos en un momento en el que yo, personalmente, prefiero que me demuestren un poquito antes. Sí, estoy de acuerdo, creo que hemos vivido de falsas promesas, bueno, no falsas, pero hemos vivido de promesas mucho tiempo, y, y al final, como dices, creo que aún no hemos visto, o quizá aún, ni conocemos el proyecto, que será el próximo Fortnite, o el próximo LOL, y, y el que, quizá puede traer el más adoption este, que tanto se habla, de, de games tradicionales al Web3. De ahí que el ambiente, ahora mismo, sea bastante negativo, bastante, muy pesimista, en ese sentido, porque no hay tampoco ningún juego que, que esté, o que esté a punto de salir, que pueda, acaparar todo el mercado, está todo el escenario vacío, y el escenario se está llenando de gente que es pesimista, de que esto es una burbuja que ha pasado, que se acabó, no sé qué, entiendo que el escenario está ahora para eso, entiendo que haya perfiles ahora para eso, entiendo que las noticias y los medios de comunicación vendan con eso ahora mismo, lo entiendo perfectamente, pero yo, personalmente, sigo más bullish, que nunca sigo más optimista, que nunca con la industria en un futuro. Totalmente, y creo que es súper importante, lo que decía esto en un vídeo hace poco, Edu, que es el tema de que estamos muy pronto, y creo que todos llegamos con las ansias, o con las ganas de decir, ostras, esto ha salido, quizás ya voy tarde, mira los de Yelgill Games, mira no sé qué, mira no sé cuántos, la gente aquí ya está dentro hasta el final, y no, llegamos muy, 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 muy pronto, le decía el otro día a Bernat, digo, yo me pensaba que estamos dentro del 1%, ¿no? De decir, vale, acabamos de llegar dentro, no, creo que estamos dentro del 1%, del 1%, o sea, somos los primerísimos en llegar, y el sector está muy, muy, muy maduro, mucho más de lo que nos imaginábamos, y ahora hay este agujero, donde, como bien dices, alguien lo tendrá que llenar, y seguramente aún no sabemos, quién es ese actor que lo va a llenar, y intentar adivinarlo, como bien dices, es imposible, nos vamos a estampar seguro. Yo, si tuviese que hacer un símil, diría que esto es Bitcoin 2013-2014, si tuviese que hacer un símil, hemos tenido esa primera oleada, igual que tuvo Bitcoin al principio, hubo cierta aceptación, y cierta adopción, no la suficiente, y creo que estamos un poco en ese momento, queda mucho por delante, queda mucho trabajo por delante, y creo que el primero que lo haga con sentido, no tan centrando su juego y su tecnología, en el aspecto monetario, sino, oye, pues igual, puedes conseguir este objeto, te va a costar muchas horas, te va a costar mucho esfuerzo, pero ese objeto va a ser único, solo tú vas a ser el propietario, o vamos a sacar skills de temporadas, por ejemplo, en el que, si tú no juegas esta temporada, nunca vas a poder obtener esta skill, pero, puedes comprarla, puedes venderla, entonces, a partir de ahí vamos a empezar a ver usos reales, útiles de la tecnología NFT, que es lo que todavía estamos echando un poquito en falta, está la tecnología, falta darle una utilidad, lo suficientemente atractiva, como para que la gente sienta, que poseer esos NFTs, no es pura especulación solo, que sea también una utilidad, y un orgullo tenerlo. Totalmente. Uno de los juegos, ah no, Didi. No, digo que, como comentabas, creo que es un punto muy importante, que aún falta ver, como toda esta tecnología, puede desarrollar nuevas mecánicas de juego, que literalmente, no conocemos hasta ahora, que no han existido, y que, pues el tener, los derechos de propiedad de tus activos, poder transaccionar con ellos, tener una economía abierta, implicará que, los videojuegos que se creen, puedan tener diferentes mecánicas, o diferentes loops, que hagan que el gameplay sea mucho más divertido, o mucho más variado. Pero es un debate interesante, es un debate que es para estar horas con él, porque claro, no podemos olvidar que la industria de los videojuegos, también está plagada de menores de edad, y no podemos sacar a esos menores de edad, de la industria, ni queremos, pero tampoco queremos, que esos menores de edad, tengan que pagar por algo, para poder progresar en un videojuego, o tengamos que instruirles, o educarles ya con 13, 14, 15 años, en crearse una wallet, yo personalmente no quiero eso, para esta industria, entonces encontrar el balance necesario, también va a llevar tiempo, y va a llevar su proceso de reflexión, y su proceso de maduración, mi objetivo, personal, como yo me imagino, de aquí a 10 años vista, igual, pues es un GTA, por ejemplo, vamos a decir el GTA 7, en el que todo sea tokenizable, desde el coche que utilizas, hasta la casa que tienes, hasta las armas que tienes, hasta la ropa que vistes, todo sea tokenizable, pero, va a haber un debate, importante, a nivel de sociedad, y a nivel, pues eso, industria, de qué pasa con los menores de edad, porque no podemos olvidarnos de eso, yo tengo ya 34 años, obviamente soy responsable de mi dinero, pero, qué pasa con ese chaval, de 13, 14 años, que quiere jugar a este juego, y no puede igual, porque todo es NFT, o porque, bueno, igual que todo sea NFT, es bueno y malo, siempre que el ecosistema sea saludable, o no, si todo es NFT, pero es todo completamente gratuito, bueno, no hay ningún tipo de problema, pero, claro, como le dices tú a un chaval, no tienes que crearte una cartera, para esa cartera tienes que hacer no sé qué, es muy difícil, a día de hoy, ese proceso de maduración, también tiene que llegar. Sí, falta, hay una experiencia de usuario, una mejora en la experiencia de usuario, muy grande, que tiene que avanzar, porque ahora incluso, para los que sabemos cómo funcionan, las wallets, las criptomover, criptomonedas, entre redes o NFTs, para los que sabemos, incluso depende qué juego, cuando te inicias, tienes que estar un buen rato, para ver exactamente, qué pasos tienes que seguir, pues imagínate, para una persona que no tiene este conocimiento, como dices tú, incluso menores de edad. Pero al mismo tiempo, también creo que, se infravalora mucho, a los chavales de 16, 18 años, yo me acuerdo cuando yo tenía, por aquel entonces, hace unos cuantos años, me daba mucha rabia, que se me infravalorase, simplemente por tener dos años menos, de la mayoría de edad, y saben mucho, saben mucho, entienden mucho, aprenden muy rápido, y muchas veces son mucho más responsables, que una persona de 30, 40 años, no siempre, por supuesto, pero muchas veces sí, entonces también, creo que, con una buena educación, y con unas buenas herramientas, y con una buena, digamos, parapeto de seguridad, para que la gente, no pueda hacer locuras, creo que puede ser viable, al final, hacia donde yo creo que va, es hacia juegos, completamente free to play, con cosas tokenizadas, donde, en el momento en el que tú quieras, transaccionar con ellas, sí que vas a tener que dar el paso, en crear una wallet, o incluso, llegarán híbridos, o llegarán herramientas, o puentes, que tiendan ese paso, ese paso de, oye, he conseguido un NFT, lo quiero vender, o lo quiero prestar, pero no quiero crear una wallet, quiero, igual no tengo tanta, tanto custodio sobre mis activos, pero sí, la interacción es mucho más sencilla, es un debate que poco a poco, vamos a tener que ir abarcando, vamos. Totalmente, tendremos que volver a invitarte, para hablar de, de este tema, porque la verdad es que, es súper, súper interesante, solo hay un detalle, una cosa que has dicho, que eres muy optimista, viendo un GTA 7, dentro de 10 años, yo creo que con mucho, GTA 5 y medio, con suerte, eso, eso sí, ¿os parece bien, que pasemos al, al tema, de los creadores de contenido, que creo que también, habrá ahí un, un buen debate, y sé que, sé que también, también te gusta, y yo quiero poner en valor, lo que hemos hablado, al principio de todo, y es que al final, para mí, aquí hay como, un problema, o un pez que se muerde la cola, y es, el creador de contenido, empieza a ser grande, y es grande, gracias a su reputación, a que los videos que hace, son buenos, y a que, no engaña a la gente, al final, la gente que, que es engañada, deja de verte, y no, no dejará de, de ver tu contenido, el problema, es que a partir de aquí, este creador de contenido, si quiere hacer buen contenido, tiene que poder dedicarse a ello, pero para poder dedicarte a ello, bien duende, tienes que tener unos ingresos, como ya hemos explicado, con YouTube, es muy difícil, si haces contenido en Twitch, bueno, las donaciones y tal, pero eso, es efímero, o sea, no se queda en ningún lado, entonces, para el sector en el que estamos, un contenido que desaparezca, difícil, evidentemente, puedes hacer streaming, de tus partidas, de lo que quieras, pero creo que hay una parte, de contenido a enseñar, que no, no tiene que ir por ahí, entonces, si yo no consigo ingresos, como creador de contenido, tendré que dejar de hacer contenido, entonces, ¿qué hago? Pues, me llegan estudios, con proyectos, no, me ofrecen publicidad, ¿dónde está la balanza ahí, entre hacer publicidad de proyectos, para así yo poder vivir, y seguir haciendo contenido, pero claro, si cojo tres proyectos malos, también me voy al garete, porque la gente va a dejar de verme, ¿cómo gestionas tú esto? Porque seguro que te han llegado ofertas, seguro que te han llegado cosas, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo haces esta balanza? ¿Cómo lo haces? Vale, es complicado, y os voy a explicar por qué, mi situación creo que es más sencilla, porque yo no vivo de mi canal, entonces, es más sencillo declinar cosas, es más sencillo, pues eso, es decir, este proyecto, pues no me convence, lo declino, ahora imagínate, que mi única fuente de ingresos fuese esta, seguramente mi listón tendría que bajar un poco, para traer dinero a mi casa, tan sencillo como eso, entonces igual ahí habría que renunciar un poco más, a tu ética, a tus principios, simplemente lo que tienes que comer a final de mes, es tan sencillo como eso, por suerte no es mi caso, por suerte yo no vivo exclusivamente de mi canal, de hecho los ingresos de mi canal son edisorios, en comparación con el dinero que tengo al día a día, entonces me es mucho más fácil declinar esas ofertas, que son diarias, la gente tiene que entender que al creador de contenido de mi nivel, que yo soy pequeñito, entre comillas, no soy de los más grandes ni de lejos, me llegan ofertas diarias de juegos, que son una auténtica basura, la gran mayoría de ellos, copias de, copias de, o sea, no te digo una copia de Axis, una copia de una copia de Axis, por ejemplo, es horrible el nivel, y te ves forzado a declinarlo, porque no puedo traer este contenido al canal, ahora bien, tampoco me gusta, la postura que está cogiendo parte de la audiencia, de contenidos, de creadores de contenido de NFT, en el que no se puede traer contenido patrocinado, porque traer contenido patrocinado, significa instantáneamente que te quiero engañar, y es injusto, es completamente injusto eso, porque no es verdad, oye, a mi nada me gustaría más, que mañana me venga Illuvium, por ejemplo, que es un juego que yo conozco, me gusta bien, y me patrocinase, significa un reconocimiento a mi trabajo, significa pues un juego en el que yo confío, y no significa que yo te quiera engañar, ni que te quiera vender nada, significa que es una forma en la que yo puedo ganar dinero, promocionando un contenido de la misma forma, que Ibai promociona Finetwork, o de la misma forma, que Auron promociona no sé qué, o de la misma forma, que Johan promociona no sé cuánto, al final, cada uno, lo que pasa es que con los jugadores tradicionales, no pasa nada, si el LOL te patrocina, no pasa nada, si yo que sé, cualquier juego te patrocina, o si Apple, la campaña que hemos visto hace nada, un mes con VRising, que ha regado de dinero, a creadores de contenido, para promocionar el juego, no pasa nada, no ha habido ninguna crítica, en los juegos NFT, es distinto, y entiendo que es distinto, porque hay una implicación económica, normalmente, en la generación en la que estamos, tú tienes que realizar una inversión, para jugar a un juego, pero, creo que está demasiado mal visto, ahora bien, creo que por parte de los creadores de contenido, lo único que podemos hacer, es intentar mantener un nivel, de, de contenido patrocinado, que traigamos, lo más alto posible, a veces acertarás, a veces fallarás, yo, he declinado el 98%, de las ofertas que me han llegado, he hecho como, llevo como 200 vídeos en el canal, he hecho 3 vídeos patrocinados, uno de ellos me arrepiento, no voy a decir cuál, pero uno de ellos me arrepiento, porque seguramente, no era el mejor juego, para atraer, pero bueno, uno de los primeros patrocinios, te hace ilusión, es difícil, no es todo blanco, negro, al final es difícil, lo que pasa en tu día a día, y al final ten en cuenta, que pagan dinero, pagan bastante dinero, es una industria, en la que se paga bastante dinero, igual, por un vídeo, de una hora, en un día, sacas lo que ganas, seis meses en YouTube, o nueve meses en YouTube, es que es muy difícil, poner el baremo, pero, hay que tener en cuenta, la situación personal de la persona, hay que tener en cuenta, el nivel ético de la persona, y hay que tener en cuenta, pues eso, la frecuencia con la que lo haces, hay que tener en cuenta, muchos factores, y la calidad del proyecto, por supuesto, en mi caso, intento mantener un nivel ético, lo más alto posible, pero la gente también tiene que entender, que sin ingresos, es imposible crecer, claro, también creo yo, aquí el punto está un poco, en que, aunque estés patrocinado, promocionado, por un proyecto detrás, para hacer un vídeo, tú, o cualquier otro creador de contenido, lo más importante, es ser objetivo, es decir, si imagínate, que el videojuego de turno, que es la copia de la copia de, te piden que hagas un vídeo, sobre ellos, pues lo divertido, sería que les dijeras, vale, pero voy a contar, que es vuestro juego, que al final, si es un juego, obviamente no te lo van a comprar, pero para poner un poco, el baremo ya, de juegos de un nivel más alto, yo creo que, para estar también tranquilo, pues el creador de contenido, o la persona que hace el vídeo, dice, si sé que tendré, bastantes visitas, y hay gente que tomará decisiones, en base a esto, creo que el objetivo, es quizá informar, de la manera más, objetiva posible, sobre el contenido, que puede ofrecer, ese videojuego, resaltando las virtudes, obviamente, y también, pues poniendo sobre la mesa, cosas que quizá, o no encajan del todo, o falta, falta desarrollar, lo mismo un poco, que estamos haciendo todos, con Axia ahora, de seguir siendo bullish, pero poner sobre la mesa, todo lo que no nos gusta, o creemos no están haciendo bien, problemas quizá, cuando, ha pasado más, y lo hemos visto todos, en otros canales, de, tú escuchas a alguien, hablar de un juego, y tú sabes 100%, que está patrocinado, porque, miras el juego 5 minutos, y no te puedes creer, que lo que habla, lo que están diciendo, en este video, se lo crea la persona, que lo dice, o sea, sabe que está entrando a engañar, yo personalmente lo sé, porque el juego que ha salido hoy, a mí hace 10 días, que me llegó la oferta, y ahora estás subiendo tú al canal, o sea, yo sé perfectamente, que te ha llegado el mismo email que a mí, solo que tú lo has aceptado, y yo lo he rechazado, o simplemente no he contestado, porque hay también emails, que te mandan desde un Gmail, que tú dices, cómprate un dominio, por lo menos, o sea, haz algo, para que, entonces, pero también es cierto, que ahí pasa algo muy curioso, y es que, también mi objetivo como canal, de juegos NFT, es traer nuevo contenido, traer nuevos videojuegos, pero tampoco puede pasar, que por cada juego nuevo, que yo traiga, la gente diga, esto está patrocinado, porque es que, no tiene sentido, entonces, ¿qué hago? Si subo Axie, que solo subo Axie, si subo otro juego, que por qué no subo Axie, y que ya estoy subiendo contenido patrocinado, cuando no lo es, yo cada vídeo patrocinado, que he traído, le he puesto la etiqueta, correspondiente en YouTube, lo he dicho en el vídeo, que este es un vídeo contenido patrocinado, que no pasa nada, que no es el fin del mundo, y que si tengo que decir algo negativo, lo diré, en el caso de unos vídeos patrocinados, que hice, por ejemplo, dije, este juego, tiene esto bueno, esto bueno, esto menos, la parte más, es que estamos en una fase muy temprana de desarrollo, y no se sabe cómo va a salir la cosa, porque no sabe cómo va a ser el mercado de aquí a un año, y no sabemos cómo va a ser el desarrollo de aquí a un año, y se dice, y no pasa nada, y si no quieres que diga eso en el vídeo, no hago el vídeo, es tan sencillo como eso, pero lo que no puede ser eso, es que cada contenido nuevo que traiga, la gente piense que esté patrocinado, porque entonces, me atas de pies y manos. Sí, sí, totalmente, y eso era justo lo que quería tratar, sociales, es obligatorio, ¿no?, cuando traes contenido patrocinado, poner el hashtag con el ad, o simplemente avisar a la gente de que, de que esto es contenido patrocinado, y creo que no pasa nada, y la gente se tiene que acostumar a que la gente lo diga, al final, les estamos dando más información a la gente, antes nos colaban las publicidades sin saberlo, ahora hay una regulación, y de hecho te obligan, pues, creo que también es, la gente poco a poco va a estar educada en, ah, vale, aquí hay un trozo patrocinado, no pasa nada, también tienen que vivir, también tienen que, que al final que vivir y generar ingresos. Y mucha gente lo entiende, de tal forma. Sí, 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 y también creo que hay una cosa muy interesante que has dicho, yo no vivo de la creación de contenido, y es verdad, pero ojo, todo esto te ha salido, gracias al contenido que creaste, ¿no?, porque, o sea, al final, vale, no es de la creación de contenido, pero creo que también es otras cosas que la gente tiene que valorar, y al final, el estar creando contenido, el exponerte, el decir cosas con sentido, creo que al final, se valora, ya sea desde la comunidad, desde empresas externas, desde otras cosas, pues que al final, ¿te han surgido oportunidades desde aquí? Yo creo que lo más importante es la pregunta que tienes que hacer es, estoy tomando por tonta a la gente al crear este vídeo, yo creo que es la línea roja que no se debe cruzar, y creo que es lo que más rabia le da a cualquier audiencia de cualquier canal, sentir que te toman por tonto, y yo creo que si vas de frente, aunque siempre va a haber alguno que critique, porque siempre va a haber gente que critique, y es algo a lo que te tienes que acostumbrar, porque hay gente, especialmente ahora en la sociedad en la que vivimos, que está repleta de odio, y no hay nada que puedas hacer al respecto, lo peor que puedes hacer es tomar a la gente por tonta, tú vas de frente y dices, mira, este es un contenido patrocinado, voy a hablar de este juego, voy a hacer una review con las cosas que considero positivas, y las cosas que considero negativas, obviamente, como me han pagado, voy a estar influenciado para decir más cosas positivas que negativas, porque si no, no te pagan, es tan sencillo como eso, pero voy a intentar ser lo más honesto posible, a partir de ahí, tú pones tu etiqueta de contenido patrocinado, que la gente sepa, y no le tomes por tonta a la gente, y que la gente, la gente normal, la gente con dos dedos de frente, entiende, oye, esta persona también tiene que vivir, oye, esta persona también tiene que tener algún tipo de contenido patrocinado, para poder crecer y evolucionar, porque igual, con ese contenido patrocinado, yo me puedo comprar un foco, o igual puedo abrir un servidor de Discord, y pagar a dos moderadores, o igual puedo hacer cualquier cosa, que me permita no solo crecer a mí económicamente, sino hacer crecer el canal, por el bienestar de la propia comunidad, que estás intentando crecer, o hacer crear en este caso, entonces, la gente tiene que entender, pero es normal, siempre va a haber gente que no lo entienda, y es parte del juego. Totalmente, totalmente, ¿os parece bien que pasemos ya a las preguntas finales? Que creo que ha sido un súper debate, ha sido bastante, bastante denso, a mí al menos, me ha molado un montón, cosas nuevas que no había pensado, y así pues, con estas últimas preguntas, hacemos una batería de preguntas, rápidas, pues la gente te conocerá mejor seguro. Perfecto. Va, hacemos una cada uno, Bernie, quieres empezar tú. Venga, vale, en primer lugar, ¿cuál es tu película o serie favorita? Película, The Man From Earth, número uno, y segundo, Interestelar, la primera está en YouTube, de hecho se puede ver, en sus títulos en castellano, nunca salió doblada en castellano, pero es una película que veo, pues, tres, cuatro veces al año, que me encanta, y la segunda yo diría que Interestelar, no solo por la película, sino porque mi actor favorito es, es Massimo Conagio, y serie, yo diría que, la primera en Turash, o el séquito, en castellano, y la segunda, Perdidos, por lo que significó, en mi adolescencia, levantarme a las tres, cuatro de la mañana, a ver capítulos, o tenés que descargarte esos capítulos, porque querías verlo, el día en el que se publicaba en Estados Unidos. Increíble, sí, sí, muy bien. ¿Qué libro usas para desconectar, o un libro al que recurras frecuentemente? Leo muy poco, leo muy pocos libros, es de mí, o sea, leo mucho, leo muchos artículos, leo muchas noticias, pero leo muy pocos libros, y es una de las cosas que me gustaría cambiar, pero es cierto que no termino de encontrar la ventana, para hacerlo en mi día a día, pero nunca he sido un lector muy ácido, entonces tampoco tengo mucha preferencia. Vale, siguiente, ¿cuál es tu deportista favorito, o equipo en concreto, de todos los tiempos? Más que si eres fan, un equipo, un año en concreto. Deportista diría dos, a nivel español, yo creo que Rafa Nadal, es el típico, el que pone el valor, pues eso, por las nubes en todos los sentidos, en lo personal, como empatizo mucho con el golf también, yo diría que Tiger Woods, es una persona que rompió muchísimas barreras, es una persona que ha hecho cosas que no, difícilmente va a poder superar gente, y entre esos dos estarías, y equipos, no lo sé, yo diría que la España del mundial, para mí es espectacular. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu comida favorita? La ensaladilla rusa, soy maestra de la ensaladilla rusa, para mí la ensaladilla rusa rige el mundo, un bar se define por la calidad, de su ensaladilla rusa, me gusta, me gusta esta, eh. Ahora cuando vea las ensaladillas en los bares, pensar en ti. Un bar con una mala ensaladilla, pide la cuenta y vete. Estás, ¿verdad? Vale. Sí, creo que había un pequeño problema de conexión, la siguiente es buena, ¿cuál es tu creador de contenido preferido? Buf, mira que consumo contenido, pero es, consumo tanto contenido, que es difícil sacar uno. Mira, yo creo que por nivel de, de asiduidad, de lo que llevo tiempo siguiendo y demás, uno, que igual sorprende un poco, es Yes Theory, es un, no sé si lo conocéis, es un canal que se encarga de hacer vídeos, digamos, de salir de la zona de confort. Ahora están un poco más de capa caída, porque ya se han separado, era un poquito de grupo y, y se han separado un poco, pero creo que es, es el canal al que siempre que quiero ver contenido que sé que me va a interesar, voy a recurrir ahí, siempre en Yes Theory, hacen vídeos, pues eso, desde visitar el país menos visitado del mundo, o hacer una fiesta en el país, en la ciudad de Estados Unidos, con menos habitantes del mundo, cosas así. Ah, ya sé quién son, ahora los he buscado, ya sé quién son. Sí, y siempre me encanta ese contenido. A nivel hispanohablante, fíjate que diría igual, Dot CSV, me parece, como contenido de calidad, me parece impresionante el contenido que hace, y a nivel juegos NFT, yo diría que claramente Rohan, para mí es el top 1. Sí, a mí también me gusta mucho, sobre todo la honestidad de Rohan, me parece que es, que es, bueno, es genial, y de hecho creo que también se parece mucho a ti en ese sentido, ¿no? En ese, en ese punto de honestidad. ¿Cuál es el mejor videojuego que has jugado nunca? Buah, la virgen. Se me encuentra que empecé a jugar a los Lemmings, en la Master System, y a la Neskid, hasta ahora, ha habido muchos juegos, muchos juegos por mi vida. A título de lo que más me ha despertado a mi vida, personalmente, yo diría que Socom, para mí fue un cambio de paradigma, en mi día a día, porque fue el primer juego online, que jugué en videoconsola, aparte se me rompió el radio, jugando al fútbol ese verano, tenía la mano escallorada, compré el modem que se añadía por detrás a la Playstation 2, y a partir de ahí le ponías el cable de red, eso fue, me acuerdo perfectamente el verano, y para mí fue un antes y un después, aunque sé que no es el juego con más calidad del mundo, pero el jugar con gente online, en la Play, era como, esto que es la apertura a un nuevo mundo, como juego y como saga, GTA, GTA he jugado absolutamente a todos, me he pasado absolutamente a todos, y para mí creo que rara vez, va a haber un juego mejor que GTA. Muy bien. Y para, como contraste, dinos alguna cosa que detestes, algo que no puedas soportar. La prepotencia, me da mucha rabia, me odio, que haya gente prepotente, que te mire por encima del hombro, por el motivo que sea, y el que me tomen, o el ver a alguien, que toma por tonto a otra persona, simplemente por el hecho de su apariencia física, o por el hecho del contexto en el que esté la situación, o la conversación, son cosas que me dan mucha rabia. Siempre hay una frase que me gusta mucho repetir, y es que todo el mundo, está librando una batalla, de la que tú no eres consciente. Entonces, me da mucha rabia juzgar a gente, o ver a gente que juzga a otras personas, sin tener en cuenta ningún tipo de contexto. Me gusta mucho. Y así para acabar estas preguntas rápidas, ¿cuál es una canción que te trae buenas vibras? Eso que digas esta, siempre me anima. Uf, es que, no, depende del momento. Mira, yo soy capaz de escuchar David Bisbal, y soy muy fan, de hecho, de David Bisbal, mi mujer es muy fan de David Bisbal, y en algún momento me puede animar, o puede haber otro momento en el que me pongo Bruno Mas, o puede haber otro momento en el que me pongo Dr. Dre, pero por decirte una, darte una respuesta, yo te diría, o Unstoppable de Sia, o Titanium de Sia. Son las dos que tú dices, me voy a comer. Sí, sí, te la pones saliendo de casa, y sales flechita para arriba. Sí, Te la pones a salir del gimnasio, y en vez de tardar 50 minutos en llegar a casa, pues te la pones a las 45. Exacto. Genial. Y para cerrar, nos gustaría hacerte un par de preguntas un poquito más, para que nos des tu opinión. La primera es, en el caso que pudieras darte un consejo a ti mismo, antes de entrar en este mundo de los videojuegos NFT, el Play to Earn, etc., ¿cuál sería? Céntrate en juegos divertidos, sin importar la situación en la que estés. Céntrate en que si inviertes, lo primero sea recuperar tu inversión. Impresionante, sea imprescindible, perdón, recuperar tu inversión. La carga psicológica que tienes, una vez consigues eso, es nula. La gente no es consciente de lo importante, que es librarse de esa carga psicológica, de tener, pues estoy perdiendo dinero. Quitarte eso de la cabeza, cambia por completo el paradigma, la forma en la que estudios, cómo enfrentas a la industria, nuevos proyectos y demás. Diría que esos dos, básicamente. Genial. ¿Y qué es lo mejor que te ha pasado gracias a los videojuegos NFT? Yo creo que todo lo que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo muchísimos, en muchísimas cosas, desde creación de contenido, desde conceptos financieros, desde análisis técnico, que sí que es cierto que yo tuve una época de análisis técnico muy fuerte en mi vida, que fue alrededor del 2015, pero ahora con esto de adcriptos estoy retomando de nuevo, conceptos como staking, DeFi, Layer 2, estoy aprendiendo tantas cosas cada día, que sé que estas cosas han venido para quedarse, y sé que todavía no las conoce mucha gente, que me va a permitir el día de mañana divulgarlas, y tenerlas muy asimiladas internamente. Entonces yo diría que el aprendizaje de todo lo que estamos viviendo, a pesar de los castañazos y las lecciones que nos estamos llevando. Sí, sí. Genial. Pues muy bien. Creo que esto es todo, solo te quería pedir una recomendación. ¿A quién nos recomendarías que trajéramos aquí al podcast? ¿Quién dice esta persona? Yo qué sé, puede ser alguien de bala, otro creador, yo qué sé, alguien que dijeras, ostras, esta persona es súper interesante. Bueno, no sé, es difícil, de la industria es difícil, no quiero volver a recurrir a Rojan, porque ya hemos tratado con él, pero es una persona que me cae muy bien, y aparte hablo mucho con él a título privado también. Manu, creo que es una persona que tiene mucho que contar, porque entró mucho antes que muchos de nosotros, y es una persona que ha vivido mucho más de lleno el boom que han tenido esa primera generación. Entonces yo diría que, fíjate, Manu sería... Muy bien. Vale, pues a ver si conseguimos, o no sé si tú hablas con él, a ver si conseguimos hablar con él también. Yo todavía no me he cogeo con las élites. Bueno, nosotros lo apuntamos y lo tenemos ya en mente. También nuestra intención es intentar traer actores de todas las partes, intentaremos traer también algún desarrollador de videojuegos, que nos cuente... te voy a decir otro, Íñigo Quintana, te voy a decir. ¿Vale? ¿Vale? Que es de Triple O Games, nunca he hablado con él. ¿Vale? Yo le sigo, no sé si él me sigue, pero yo le sigo, y eso es un... un entrepreneur, que es esa palabra. Canario, que tiene un estudio de videojuegos que se llama Triple O Games, y es una persona que creo que es muy interesante en la industria y muy... que pasa muy por debajo del radar. Vale. Y aparte no sé Íñigo, es Isidro Quintana. Vale. No lo hubiéramos encontrado, entonces. Yo lo llamo con él. Genial. Vale. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que hayas tenido un súper buen rato con nosotros. Para nosotros ha sido súper bueno. ¿Y alguna cosa que quieras decir o cualquier cosa? ¿Tienes el micro para ti? Nada, ha sido un auténtico placer. La verdad es que me ha encantado la experiencia. Creo que estáis haciendo un trabajo espectacular. Estáis arrancando y es normal que sean los inicios y todavía no haya mucha dispersión del show, pero creo que la calidad es buenísima. Yo he escuchado los primeros y me parece espectacular. Y creo que es un hueco que hacía falta llenar, porque estamos viendo muchos podcasts de criptomonedas y demás, pero uno enfocado a los NFT y a los juegos NFT creo que es algo que hace mucha falta. Así que seguid, tanquead este momento de la industria y aunque repito, estoy teniendo mucha tiria a esta palabra, pero es que es totalmente cierto. Toca construir, toca centrarse en currar como cabrones, perdón la expresión, para el día de mañana poder recoger los beneficios de este curro. Muy bien, pues muchas gracias Edu, ha sido un placer tenerte aquí y gracias por tu tiempo. Pues nada, esto ha sido la entrevista, espero que os haya gustado, si es así, recomendárselo a vuestros amigos, que es la mejor manera para que esto se expanda y nada más. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.